Cuando la albia caía y el viento que jugaba con tu pelo y tu cara Mientras gente que veía lo que el viento se llevaba, mi cariño que quedaba Adiós amor, olvídame, adiós amor, olvídame Búscate la gente que me quiera oír porque quedé en mi soledad Ya no quiero saber más de tu amor, para ya no sufrir Buscar otro amor Búscate la gente que me quiera oír porque quedé en mi soledad Ya no quiero saber más de tu amor, para ya no sufrir Buscar otro amor Cuando la albia caía y el viento que jugaba con tu pelo y tu cara Mientras gente que veía lo que el viento se llevaba, mi cariño que quedaba Adiós amor, olvídame Adiós amor, olvídame Adiós amor, olvídame Olvídame, adiós amor, olvídame, adiós amor, olvídame No te acerques vida mía que hoy no te puedo besar El besito te lo debo, no te vayas a erotar No te olvides negra linda que tienes el zarampión El besito te lo debo, hoy tengo televisión El besito te lo debo, hoy tengo televisión No te acerques vida mía que hoy no te puedo besar El besito te lo debo, no te vayas a erotar No te olvides negra linda que tienes el zarampión El besito te lo debo, hoy tengo televisión El besito te lo debo, hoy tengo televisión No, 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 no te acerques vida mía que tienes el zarampión No, 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 no te olvides negra linda que tienes televisión No te acerques vida mía que hoy no te puedo besar No te acerques vida mía que hoy no te puedo besar El besito te lo debo, no te vayas a erotar No te olvides negra linda que tienes el zarampión El besito te lo debo, hoy tengo televisión El besito te lo debo, hoy tengo televisión No, 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 no te acerques vida mía que tienes el zarampión No, 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 no te olvides negra linda que tienes el zarampión No te olvides negra linda que tienes el zarampión Llora, llora, niña, llora, 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 llora por amor Porque tienes una pena dentro de tu corazón Porque tienes una pena dentro de tu corazón Sabes que el dolor me da, que nunca regresará Que como buen perejino, irá que mañana irá Porque le diste calor, porque le brindaste amor Si sabías que un día iba a causar un dolor Llora, llora, niña, llora, llora, llora por amor Porque tienes una pena dentro de tu corazón Porque tienes una pena dentro de tu corazón Llora, llora, niña, llora, 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 llora por amor Porque tienes una pena dentro de tu corazón Porque tienes una pena dentro de tu corazón Ya no llores más, mi niña, porque es tiempo de vivir Si él se fue, no volverá, deja que no duerma más Eres joven, eres joven todavía Eres joven todavía, otro amor no sé que vendrá Y estarás enamorado, la vida te sonreirá Ríe, 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 niña, ríe Y es tiempo de amor, porque ya no tienes pena Dentro de tu corazón dentro de tu corazón Dentro de tu corazón dentro de tu corazón Ya no llores más, mi niña, porque es tiempo de vivir Si él se fue, no volverá, deja que no duerma más Eres joven todavía, otro amor no sé que vendrá Y estarás enamorado, la vida te sonreirá Ríe, ríe, niña, ríe Y es tiempo de amor, porque ya no tienes pena Dentro de tu corazón Porque ya no tienes pena Dentro de tu corazón Ha pasado un tiempo, y te vuelvo a ver En el parquecito, que nos vio crecer Ha pasado un tiempo, siento renacer El amor que dirá, que sentí por ti Y esos ojitos, rayos de sol Y esa sonrisa tierna, no ha cambiado Y he quedado, loco por tu amor Isabel, 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 nos volvemos a ver Isabel, 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 hoy te vuelvo a querer Isabel, 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 nos volvemos a ver Isabel, 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 hoy te vuelvo a querer Ahora que te tengo, vuelvo a recordar La tristeza tuya, al verme marchar Ha pasado un tiempo, siento renacer El amor que dirá, que sentí por ti Y esos ojitos, rayos de sol Y esa sonrisa tierna, no ha cambiado Y he quedado, loco por tu amor Isabel, 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 nos volvemos a ver Isabel, 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 hoy te vuelvo a querer Isabel, 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 nos volvemos a ver Isabel, 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 hoy te vuelvo a querer Isabel, 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 nos volvemos a ver